Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a La Huella. Hoy estamos en el último capítulo de la temporada 1 y vamos a tratar un tema súper especial, que es para irte a estudiar a Malta. Y para tratar el tema de hoy, quiero darle la bienvenida a una invitada muy especial. Una invitada que conocí hace unos años en Gold Coast, Australia y con la que he compartido un montón de experiencias en el extranjero. En este capítulo tan interesante nos acompaña Marta Rodríguez, coordinadora de integraciones en Dingos. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Yago, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a La Huella, un placer estar aquí contigo. Nada, el placer es nuestro y para comenzar tenemos que preguntarte si quieres tomar un café. Hombre, claro, un latte, dos azucarillos. Venga, pues marchando ese latte con azúcar y comenzamos. Y para comenzar la entrevista de hoy, tenemos que preguntarte Marta, ¿quién eres y cuál es tu experiencia en el extranjero? Cuéntanos un poquito sobre ti. Uf, a ver, yo soy Marta, tengo 37 años y he vivido aproximadamente 12 años en el extranjero. Todo comenzó cuando me fui de Erasmus a Italia, me encantó la experiencia de vivir fuera y decidí que la vida nómada iba a ser la mía. Entonces me fui a Inglaterra por aproximadamente 3 años, luego estuve en Malta 5 años y luego me fui a Australia, donde he estado viviendo desde 2017 intermitentemente hasta hace un par de meses. Pues vaya Marta, la verdad es que no has perdido el tiempo con esta vida nómada y entonces después de haber vivido tantos años este tipo de experiencias inolvidables, tanto en Australia como Inglaterra como en Malta, ahora estás de vuelta en España, ¿no? Ayudando a los estudiantes internacionales a que cumplan un sueño como has hecho tú en tu día. Sí, en este momento me encuentro en España, llegué hace un par de meses, sigo trabajando para Dingos. Mi historia con Dingos se remonta a 2017 cuando estaba buscando agencia para irme a Australia. A pesar de que había vivido muchos años ya muchos años en otros sitios, decidí que prefería tener una agencia que me acompañara en el proceso de viajar a Australia, puesto que era todo asesoría gratuita y me ayudaban con los trámites. Y llegué allí, conocí a la familia Dingos, que se portaron súper bien conmigo y al final acabé siendo parte del equipo. Estoy súper contenta de trabajar con ellos, estuve durante mi estancia en Melbourne y en Sydney trabajando para Dingos y continúa ahora que estoy en España. En mi caso he estado viviendo en varios de los destinos que ofrece Dingos en la actualidad y gracias a esto creo que puedo ayudar bastante a nuestros estudiantes. Todas las personas que trabajan para Dingos han estado viviendo al menos un año en el extranjero y precisamente por eso podemos ponernos en la situación del estudiante y saber por lo que está pasando, esa mezcla de nervios y de ilusión que tenemos todos antes de dar el gran salto. Pues Marta, la verdad es que es un placer contar gente como tú en el equipo, contar con personas que tienen las mismas inquietudes, las mismas ganas de viajar y las mismas ganas de ayudar a personas que están en la misma situación que estuvimos nosotros hace unos años. Marta, como en los podcasts anteriores hemos hablado de estudiar cursos de inglés en destinos como Australia, Canadá, Irlanda y Reino Unido, hoy me gustaría que cerrásemos la primera temporada de la huella contando a nuestros oyentes cuánto vale estudiar un curso de inglés en Malta. Vale Iago, pues vivir en Malta y venir a estudiar aquí puede tener diferentes precios, depende de muchísimos factores. En primer lugar tenemos que tener en cuenta el estilo de vida de cada uno. Lógicamente habrá personas que gasten más en comida y en ocio, otras personas preferirán gastar más dinero en alojamiento y definitivamente el precio del curso también es clave. Vamos a hacer algunos números para que os hagáis una idea, ¿vale? Empezamos por la escuela. El curso de inglés en Malta puede rondar desde unos 160 euros a la semana si cogemos una buena oferta y compramos un buen pack de semanas a unos 340 a la semana. Dependerá de si es inglés intensivo general o es preparación a examen y como he dicho antes el número de semanas. Puede variar bastante. En principio para todas las personas europeas no existe visado, por lo tanto ese es un dinero que se van a ahorrar. De todas maneras el visado de estudiante es muy barato, son 70 euros. Los vuelos es algo también importante a tener en cuenta. En caso de los europeos contamos con muchas compañías low cost como Ryanair, por lo tanto podemos venir a Malta por muy poco dinero. Sin embargo, si venimos desde países como Sudamérica podemos llegar a pagar alrededor de unos 300 euros para poder venir. Otra cosa a tener en cuenta sería el seguro médico. En el caso de los europeos basta con tener la tarjeta sanitaria europea y estaríamos cubiertos en la seguridad social maltesa. Sin embargo, si venimos desde un país de fuera de la Unión Europea tendremos que tener un seguro médico que puede rondar 15 euros semanales aproximadamente. En cuanto al piso, el piso es una de las cosas más importantes. La casa o la habitación compartida va a depender muchísimo de los gustos. En primer lugar, dónde queremos vivir. No es lo mismo vivir en ciudades más turísticas que vivir en zonas más apartadas. Esto va a variar muchísimo el precio de la vivienda. Y por supuesto no es lo mismo compartir habitación que vivir en un piso compartido con habitación propia e incluso baño privado o incluso tener un estudio para uno mismo. Entonces podríamos decir que podría variar desde unos cerca de 200 euros hasta 600. Luego, en cuanto a la compra mensual, esto de nuevo es algo como súper personal. Depende muchísimo si nos gusta cocinar mucho en casa o el tipo de comida que nos gusta. Pero normalmente podemos gastar alrededor de los 200 euros mensuales. Siempre hay personas que consiguen ahorrar un poquito por este lado, pero como siempre depende de cada persona. En cuanto a internet, podemos tener internet en nuestro móvil por alrededor de unos 10 euros en adelante. Con eso conseguiremos un pack de datos y llamadas en nuestro móvil. Normalmente hay varias compañías entre las que podemos elegir. En el caso del transporte, si conseguimos encontrar una casa que esté muy cerquita de nuestra escuela, podemos ahorrar muchísimo porque realmente toda la zona donde se encuentran las escuelas están muy cercas unas de otras y la mayoría de las personas estudiantes viven en esas zonas. Pero si pensamos una media, podemos gastar alrededor de 25 euros al mes y si conseguimos tener la tarjeta de transporte, incluso 55 euros cada tres meses con viajes ilimitados si somos estudiantes. Bueno y como siempre, familia, os vamos a dejar un post en la cajita de descripción con toda la información que nos acaba de detallar súper bien Marta para que podáis comprobarlo y leerlo tranquilamente desde vuestras casas. Entonces, Marta, ahora que sabemos por cuánto dinero nos podemos ir a Malta, estaría genial que nos contases cuál es el primer paso para comenzar nuestra aventura en esta preciosa isla del Mediterráneo. Vale, pues el primer paso es muy sencillo, solamente tenéis que contactarnos. Lo podéis hacer a través de nuestra website y en 24 o 48 horas uno de nuestros guías Dingo se pondrá en contacto contigo para ayudaros de forma gratuita. Nuestros guías os ayudarán a descubrir el destino que más se adecua a vuestros gustos e intereses, el país, la ciudad y siempre tendremos en cuenta, por supuesto, factores personales como vuestro presupuesto, vuestros gustos, objetivos profesionales y sobre todo la duración de vuestra experiencia. Y bueno Marta, tú que has estado viviendo cinco añazos de tu vida en Malta, nos encantaría escuchar tu opinión sobre este país y cuál es tu ciudad favorita. Uf, a ver, pues yo fui a Malta pensando que viviría allí seis meses y finalmente me quedé cinco años. Te has liado, ¿eh? Mucha gente le ha sucedido esto. Sorprendentemente, a pesar de ser un lugar muy pequeño, tiene muchísimo que ofrecer y la vida allí es muy entretenida, muy divertida y tienes de todo. Sobre todo tienes el mar, puedes vivir a dos minutos del mar compartiendo unos metros cuadrados con gente de un millón de países. Eso creo que era lo que más me llamaba la atención. Es súper multicultural, a pesar de lo pequeño que es, la vida allí es muy sencilla. Veranos desde mayo hasta octubre y tengo que decir que sobre todo la oferta de estudios en cuanto a inglés se refiere es inmensa. Hay un montón de escuelas, el nivel es altísimo a nivel educativo y como os digo, gente de muchos países vienen a Malta solamente para estudiar inglés. Malta es muy pequeño, pero sin duda yo siempre viví en el mismo sitio, en Sliema. Sliema, digamos que es una de las lugares donde más gente de diferentes países vive, entre Sliema y St. Julian. Son dos ciudades pero en realidad puedes ir andando de una a la otra. Estás rodeado de mar, de tiendas, de restaurantes, de buen ambiente. Así que os lo recomiendo muchísimo a todos. Como siempre familia, una vez más me gustaría remarcar que a la hora de elegir destino es muy importante fijarse en tu estilo de vida ya que cada uno tenemos diferentes gustos u objetivos en la vida. Entonces también es importante a la hora de seleccionar el destino final que nos fijemos en las posibilidades laborales que ofrece cada ciudad. Pero bueno, como ya hemos comentado anteriormente, cuando os pongáis en contacto con nosotros, nuestros guías DINGOS os ayudarán a hacer un plan a medida totalmente enfocado a vuestras necesidades. Y siguiendo con la entrevista, Marta, ¿cómo es el proceso de matriculación y cómo elegimos el curso? El proceso de matriculación es súper sencillo. Una vez que ya has decidido tu destino, en este caso Malta, tu guía DINGOS te mandará varias opciones educativas que se adapten de mejor manera a tus gustos, intereses, duración, etc. Una vez que hayas seleccionado la escuela, esto puede llevar algún tiempo, ¿vale? Seleccionar la escuela es normalmente una de las cosas que más tiempo les lleva a nuestros nuevos estudiantes. Simplemente hay que hacer el proceso de matriculación. El guía DINGOS les acompaña durante todo el proceso, rellenar los documentos, presentarlos a su debido tiempo y siempre que sea necesario, por supuesto, contactar con la escuela. Perfecto, Marta. ¿Y qué tipo de cursos se pueden cursar en Malta con la visa de estudiante? Pues, Iago, en Malta se pueden estudiar todo tipo de cursos de inglés. Tenemos que recordar siempre que los cursos son circulares, entonces pueden empezar cada lunes, la gran mayoría de ellos. Los más populares son, sin duda, el General Inglés, ¿vale? Que existen todos los niveles, desde Beginner, Beginner hasta Advanced. Luego estarían los de inglés intensivo, que serían más horas a la semana. Los de preparación a examen, como IELTS y Cambridge. Y, finalmente, los de negocios, que también son muy populares. Bueno, Marta, y también me gustaría comentar que una de las ventajas de estudiar en Malta es que puedes trabajar, ¿no? Efectivamente, Iago. Como bien sabes, si eres de la Unión Europea, puedes trabajar en Malta desde el día 1 en cuanto encuentres trabajo. Si vienes de un país de fuera de la Unión Europea, tendrás que esperar hasta la semana número 13. A partir de esa semana, una vez que ya tengas la visa de estudiante, puedes buscar trabajo y trabajar part-time, 20 horas a la semana, a la vez que estudies. Como os imagináis, Malta es una isla mitad del Mediterráneo, entonces tiene muchísimo turismo, sobre todo en la época de verano. Por lo tanto, hay mucho trabajo en el sector servicios, ya sea hoteles, restaurantes, incluso en escuelas de inglés. Además del sector servicios, también puedes encontrar trabajo más cualificado. Hay muchas empresas de casino online. Eso sí, para poder trabajar en ellas tendrás que tener ya un nivel de inglés un poquito más alto. Pues sí, sin lugar a duda, la verdad es que es una gran ventaja el poder trabajar en Malta, pero un punto muy importante es que necesitamos un visado para estudiar inglés, ¿no? Entonces, Marta, ¿nos contarías cuáles serían los tipos de visados? Depende muchísimo del país de procedencia. Para personas que vienen de otros países de la Unión Europea, en realidad no necesitan ningún visado, simplemente necesitan su DNI o pasaporte, vienen a Malta y listo. ¿Qué pasa si somos de fuera de la Unión Europea? Sobre todo hablando de personas que vienen de países de Latinoamérica. En realidad, la gran mayoría de ellos no necesitan visado para venir a Malta a estudiar. Te cuento un poco. Tienen que recabar, obviamente, ciertos documentos y a la llegada al espacio Schengen, en este caso a Malta, simplemente recibirán un sello en su pasaporte y podrán estudiar en Malta durante 90 días. Eso sí, si quieren quedarse un más tiempo, tendrían que sacarse la visa de estudiante una vez aquí en el país. Hay algunos países en Latinoamérica, como Ecuador o Bolivia, que sí que tienen que hacer la visa de estudiante previamente a llegar a Malta. Y con este divisado, el de Student Visa, es con el que puedes trabajar 20 horas a la semana, ¿no? Efectivamente. Una vez que lo tienen, que sería a partir de la semana 13 aproximadamente, ya podrían trabajar 20 horas a la semana. Perfecto, Marta. Y como siempre, familia, si tenéis dudas sobre qué visa pedir o el proceso a seguir, siempre podéis escribirnos. Uno de nuestros guías Dingos se encargará de tu caso de forma completamente gratuita. Ellos te ayudarán a elegir la escuela, recuperar los documentos del visado y más papeles para que tu solicitud del visado sea aprobada. Solo tendrás que preocuparte más que por hacer la maleta y venir a disfrutar la experiencia de estudiar en Malta. Y bueno, Marta, ya estamos casi en esta preciosa isla del Mediterráneo. Y ahora solo nos quedaría saber cómo te ayuda a Dingos una vez llegas al destino. Pues, Yaguito, como han comentado algunos de mis compañeros en los episodios anteriores, desde Coordinación de Integraciones te ayudamos a organizar toda tu llegada a Malta. En primer lugar, te ayudamos a reservar el alojamiento. Depende del caso, lo reservaremos por los primeros días o por toda tu estancia, si así lo prefieres. También te ayudamos a encontrar vuelos más económicos a Malta. Y también organizamos lo que es tu llegada. Tu integrador Dingos te estará esperando en el aeropuerto, te acompañará hasta tu lugar de residencia y te ayudará con los primeros trámites en la isla. Súper importante, conseguir un número maltés, la SIM card. Por otro lado, también te ayudará a conseguir la tarjeta de transporte y te dará tus primeros tips necesarios para saber desenvolverte en la isla. Zonas de ambiente, buenos restaurantes, supermercados más económicos, mejores zonas para vivir si aún no has cogido todo tu alojamiento, zonas donde buscarte trabajo, todo lo necesario para poder desenvolverte en Malta desde el día uno. Y recordaros a todos aquellos que no habéis escuchado el resto de episodios de La Huella y no conocéis todos los servicios que ofrecemos en Dingos, os invitamos a que los escuchéis, porque tenemos un montón de servicios de los que podréis beneficiaros. Pero de todas formas, también os vamos a dejar toda esta información en un post en la cajita de descripción. Y ahora Marta, vamos a pasar a la sección de preguntas frecuentes. Vamos. Bueno, Marta, ¿estás lista? ¿Comenzamos? Sí, sí, vamos a por ello. Venga, pues primera pregunta. Nos escribe Marta Fernández desde España. ¿Puedo trabajar si voy como turista? Pues Marta, toca ya. La respuesta, como comentábamos antes, depende muchísimo de tu país de origen. En este caso, como eres española y estás dentro de la Unión Europea, no tienes ningún problema y puedes trabajar desde el día uno. Venga, Marta, pasamos a la segunda pregunta. Nos escribe Samuel García desde Colombia. ¿Qué tipo de inglés se estudia en Malta? Hola, Samuel. Pues a ver, en Malta se estudia sobre todo el inglés británico. Malta fue una colonia británica durante muchos años y ellos se sienten muy ligados todavía a este país. Entonces, principalmente el inglés que te enseñarán en la escuela será inglés británico. Eso sí, no debemos olvidar que Malta tiene mucha influencia de muchos países y entonces notarás que su acento es un poquito diferente en la calle, pero en las escuelas será principalmente inglés británico. También estar en Malta significa estar expuesto a muchísimos tipos de acentos de muchísimas gentes de diferentes países. Por lo tanto, al final estarás expuesto a muchos acentos distintos. Pues Marta, eso me parece un punto súper interesante porque al final el poder escuchar diferentes acentos creo que te hace mejorar mucho más el inglés. El tema del listening avanza mucho. Es definitivamente muy enriquecedor, Iago, porque al final tú piensas que, aunque parezca sorprendente, encontrarás personas desde Corea hasta Japón, hasta finlandeses, suecos, húngaros, colombianos, rusos, gente de todos los países. Y lógicamente cada uno tenemos nuestro propio sello de identidad, nuestro propio acento. Y créeme que realmente el mix cultural es impresionante. Por lo tanto, todos los estudiantes serán expuestos a este tipo de diferencias siempre que estudien en Malta. Bueno, pues me parece de verdad una gran ventaja. Así que, bueno, vamos a pasar a la última pregunta que nos escribe Alejandra López desde México. ¿Tengo que pagar todo mi curso por adelantado? Pues Alejandra, normalmente la mayoría de las escuelas en Malta funcionan de esta manera. Se paga el 25% al hacer la reserva durante la matriculación y luego el resto del pago se realiza unas tres semanas aproximadamente antes de llegar al país. Pues bueno familia, hasta aquí la entrevista de hoy. Se termina la temporada. Uno de la huella. Y estamos deseando poder comenzar con la segunda temporada con un montón de temas que vamos a tratar, con un montón de preguntas de nuestros estudiantes, con un montón de temas respecto a escuelas, viajes en el extranjero y nada. Simplemente darle las gracias a Marta. Ha sido un placer tenerte aquí, volver a hablar contigo. La verdad es que nos conocimos en Australia, te tengo un cariño súper especial. Y nada, que ha sido de verdad un placer y espero verte muy prontito ahora que estás en España. Un placer, Iago. Muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, Marta, nos vemos muy pronto y un besito grande, ¿vale? Un besito. Y recordad que si queréis saber más información sobre cómo venir a estudiar a Marta, os dejamos en la cajita de descripción todos los links relevantes que hemos ido nombrando durante este capítulo con Marta. Y para terminar la temporada 1 de la huella, me gustaría leeros una frase de Abraham Lincoln. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Así que, ya sabéis, familia, si queréis vivir una experiencia increíble y construir un futuro mágico en el extranjero, en Dingos te ayudaremos a crearlo ajustándonos a tus necesidades. Y nada, familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos, familia! ¡Chao, chao!